bienvenidos a tu canal el gurú tecnológico continuamos con este curso de lenguaje de programación de c-sharp en visual studio 2019 el día de hoy en este tutorial vamos a capturar datos desde la consola capturar datos que nos escriban desde el programa y podremos realizar algunas operaciones matemáticas suma resta y multiplicación así que por acá teníamos el proyecto anterior del primer hola mundo vamos a ocupar este mismo programa y lo que haremos por acá será mandar un mensaje si vamos a ocupar este primer mensaje y escribiremos número 1 2 puntos copiamos número 2 sí copiamos y pegamos y acá será el resultado es 2 puntos ok para capturar datos lo que tendremos que hacer será declarar una variable por cada número como se declaran las variables muy bien vamos a declarar vamos a declarar una variable de tipo entero para el ejemplo que se llamará número 1 punto y coma una variable que se llamará número 2 punto y coma y una última variable que será el resultado las variables pueden ser de tipo entero de tipo flotante y existen un sinnúmero de variables que las podremos ver más adelante en un próximo vídeo un poco más a profundidad por el momento trabajemos con variables in que significan entero muy bien ahora lo que tenemos que hacer es asignar el número que capturamos en la consola a cada una de las variables como hacemos esto mandamos a llamar a la variable número 1 y va a ser igual a consola punto red line abrimos paréntesis y punto y coma porque da este error si vemos el visual nos da una solución pero a simples palabras lo que lo que nos está pidiendo es que no se puede convertir de tipo texto a tipo número sí porque la variable es entera de número y la consola captura un texto de esta forma lo que tenemos que hacer es convertir el texto a número como lo hacemos entonces antes del consola red line escribiremos en punto permitan en punto par se con sol en punto par se abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis escribimos console punto red line y sus paréntesis de esta forma nosotros capturamos el texto que escribimos en la consola y lo convertimos a número y lo asignamos a la variable de esta misma forma damos copiar y pegar simplemente asignamos al número 2 y con esto ya tenemos asignada las dos primeras variables el resultado la variable resultado va a ser igual a número 1 más número 2 punto y coma bien de esta forma resultado ya tiene la suma de los dos números que capturemos en consola por último para mandarlo a mostrar a pantalla el resultado es dos puntos como ven esto es una cadena de texto para asignar esta variable o mejor dicho para mostrarla en pantalla utilizamos el signo más y escribimos resultado no nos confundamos con este más que es una operación matemática y este más y este más es para concatenar una variable en otras palabras para mostrarlo en un right line o mostrarlo en un mensaje sí y por último el console red line que nos permitirá mostrar en pantalla podemos ejecutar con f5 y vemos que nos solicita un número 1 vamos a escribir 10 y presionamos la tecla enter ahora nos muestra el número 2 nos solicita el número 2 vamos a escribir 10 nuevamente sí y la suma de estos dos números nos debería dar a 20 si damos un enter vemos que nos muestra el mensaje el resultado es 20 vamos a hacer un poco para acá en la consola y vemos paso a paso cómo se ejecutó este programa primero declaró las variables luego nos mostró en pantalla el número 1 lo solicitó lo asignó luego el número 2 lo asignó también a la variable realizó el proceso de suma se lo asignó a la variable resultado y por último nos muestra el resultado es y concatenamos el resultado de esta forma hicimos una suma bastante sencilla si detenemos la ejecución podemos probarlo nuevamente que está funcionando bien si 20 más 30 el resultado es 50 de esta forma podemos nosotros realizar una revista si sustituimos el signo más por el signo menos y ejecutamos podemos nosotros realizar una revista 20 si número 2 10 el resultado es 10 simplemente cambiando el signo de operación podemos probar con el signo de multiplicación ejecutamos el programa si número 15 número 22 el resultado es 15 por 2 10 y podemos ver que está funcionando perfectamente el programa la división se utiliza con él la plica si este la plica nos permite realizar una división entre dos números podemos hacer la prueba 6 entre 2 igual a 3 y de esta forma tenemos completamente funcional este pequeño programa que nos permite realizar suma resta y multiplicación hasta acá el vídeo y espero que les haya sido de mucha utilidad no olvides suscribirte al canal y dejar tu manito arriba y por supuesto compartirlo con todos tus compañeros todos tus conocidos saludos no olvides suscribirte al canal y nos vemos aquí Gracias.